información en vivo desde el Giron Ocoña en el cercado de Lima, y es que luego de dos años, el dólar registra su cotización más baja. A estas horas de la tarde se puede encontrar aquí la compra a tres soles con cincuenta y nueve céntimos y la venta a tres soles con sesenta y dos céntimos. Vamos a volver a detallar la compra a tres soles con cincuenta y nueve céntimos y la venta a tres soles con sesenta y dos céntimos. ¿Qué es lo que ocurrió? Hemos conversado con los cambistas al respecto, Juan y Gloria nos dijeron mayor información al respecto, escuchemos. Estaba muy bajo, amaneció con tres cincuenta y nueve, ahorita está con tres cincuenta y nueve siete. ¿Y va a seguir bajando? ¿Qué estiman ustedes? No, ahorita se está manteniendo el precio. Ahorita estoy pagando tres cincuenta y nueve cuatro. Tres cincuenta y nueve cuatro, ¿y ese precio es lo más bajo en las últimas semanas? Sí, en los más bajos hasta el momento. ¿Y recuerdas hace cuánto estaba así tan bajo? Antes que ingrese Castilla. Tal como hemos escuchado, esta situación en la que se registra en estos momentos y es algo, Karina, que favorece, por supuesto, a las personas que desean cambiar soles para dólares, para ahorrarlos precisamente en la moneda estadounidense, también para los viajeros y para personas que mantengan deudas en la moneda extranjera, en el dólar. Gloria también nos comentó al respecto y es que hay muchas personas que ya se están animando a ahorrar y pagar sus deudas en base a esta cotización tan baja. Escuchemos. ¿Aprovechan más para comprar en esta circunstancia? Claro, no, no cambiaron porque están esperando que se suba nuevamente, pero está de caída. No, si hay ventas, claro, si tienes que comprar para quincena, pagar de lo que sea, si hay ventas. Como se acerca a quincena también, esta semana, si hay un poco de ventas. Tal vez en este mes si llegue a bajar hasta 3.55 por ahí. Para complementar esta información, Karina, esto se ha dado según la agencia Bloomberg debido a que la inflación en los Estados Unidos ha registrado niveles mucho más bajos de lo que esperaba el mercado y ha motivado precisamente de que la cotización del dólar caiga a nivel global en uno por ciento y eso se refleja en que en estos momentos la compra, la repetimos, se encuentra en tres punto cincuenta y nueve y la venta es tres punto sesenta y dos. Y a la espera también de la información oficial que emita en breves instantes el Banco Central de Reserva del Perú para tener la cotización oficial del Estado peruano. Informó Pablo Francia, participó en Lima en los noventa y cinco punto cinco.